Hola, bienvenidos a este video del curso de programación competitiva del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander. El tema que voy a explicar hoy va a ser las entradas y salidas. Los temas a los que voy a explicar hoy va a ser la entrada y la salida estándar y el uso de la clase Scanner y alguna optimización y también una optimización de la salida usando la clase Print Writer. Para hacer lectura por teclado en Java va a ser uso de la clase Scanner, que es del paquete JavaUtil. Para leer datos por teclado se procede de la siguiente manera. Se escribe la palabra Scanner, se escribe el nombre del Scanner, por lo general se usa SC o se puede usar cualquiera. Y se declara como NewScanner pasando como parámetro System.in para flujo de teclado. Con eso he creado un objeto de la clase Scanner y procedo a leer datos. Entonces, hay algunos casos que se presentan al hacer lectura de datos por teclado. Primero, si yo quiero leer una línea completa de texto hasta el siguiente salto de línea, voy a hacer uso del método NextLine, asociado a una variable de tipo String. Entonces, si yo leo ese dato, me lo guarda en un String y con eso he leído una frase completa de un renglón. Ahora, si yo quiero leer variables o palabras separadas, solamente hasta el primer espacio que se encuentre uso el método Next, asociado a una variable de tipo String. Ahora, si yo quiero leer cualquier tipo de dato, por ejemplo, si yo quiero leer un entero, uso los métodos que la clase Scanner me proporciona, NextIn. Por ejemplo, si yo hubiera leer un double o un float, usaría los métodos NextDouble, NextFloat, entre otros. Para hacer salida de estándar o impresión de datos, voy a hacer uso de los métodos de la clase System. Por ejemplo, si yo quiero imprimir un texto sin un salto de línea al final, voy a hacer uso del método System.out.print, pasando como parámetro el texto que voy a imprimir a mostrar en pantalla. Pero si yo quiero imprimir texto hasta con un salto de línea al final, hasta el siguiente renglón, voy a hacer uso del método System.out.println, pasando como parámetro el texto que voy a imprimir. Ahora, el uso del System.out.println, eso es muy usado para hacer cortes de decimales. Por ejemplo, yo tengo este decimal, pi, y yo quiero cortar ese decimal a cuatro, solamente que me muestre los primeros cuatro decimales. Entonces, puedo hacer uso de este método, pasando como parámetros, dos parámetros. Primero, un string que me contiene el signo de porcentaje que me indica que viene una variable. Y el punto. Cuatro me indica que se van a cortar cuatro decimales. F me indica que va a ser un dato de tipo decimal, float o double. Y al final puedo insertar un string que me acompañe a esa variable, en este caso inserto un salto de línea. Tengo en cuenta que también puedo insertar cadenas al inicio del primer parámetro, que me pueden ir acompañando a esa salida. Y como otro parámetro que voy a pasar en este método, paso la variable a la cual yo voy a cortar. Entonces, cuando yo vaya a ejecutar el programa, me va a mostrar en pantalla este número, al cual yo le he cortado cuatro decimales. Otros usos a los que yo le puedo hacer al método printf es para imprimir múltiples variables al mismo tiempo. Pasando al símbolo de porcentaje, que me indica que ahí viene una variable a mostrar, el tipo de dato. F es para datos decimales, D es para datos numéricos enteros y S es para cadenas. Ahí, en ese momento, en ese pedacito me va a mostrar la variable que quiero imprimir. También puedo acompañar los decimales dentro de ese parámetro. Y a lo último paso las variables en orden a las que yo quiero mostrar en pantalla. Entonces, inclusive a los datos decimales yo puedo también acortarlos, como lo hice en el ejemplo anterior. Bien, otro uso que le puedo hacer al método printf es, por ejemplo, en este. Yo pasé el símbolo de porcentaje, pasé un 0, 4. Ese 0 es para que, si yo voy a cortar cuatro decimales, pero, por ejemplo, esto, yo quiero los datos que me queden, o sea, los espacios que me queden sobrando, me los va a completar con ceros. Y también yo puedo, en vez de 0, poner el símbolo más, que me indica que los espacios que me quedaron sobrando, me los va a llenar con espacios hasta el final. Entonces, por ejemplo, yo acá mandé a imprimir un dato entero, a la cual los espacios que me quedaron sobrando me los lleno con ceros, como es el número 5. Y a lo último, también mandé un dato decimal, a la cual yo le corté tres decimales, que es 3.142. Ahora, la estructura de un ejercicio tipo maratón. Este ejercicio es muy sencillo, solamente nos dan el enunciado. Por lo general, en un ejercicio de este tipo nos dan el enunciado, dados números A y B, nos retorne A más B. Nos dan unos datos de entrada que nos los explican. Un número N indicando el número de casos de prueba. Luego N líneas con dos enteros A y B separados por espacios. Y a lo último, nos explican cuál debe ser la salida esperada. Para cada caso, imprimir una línea A más B. Entonces, luego nos dan como unos datos que nos explican cuáles van a ser las entradas y las salidas. Bueno, primero nos van a decir que son tres casos de prueba. Por cada caso de prueba, nos van a dar conjuntos de datos. Que es esto, el número A y el número B. Y al final yo debo hacer la impresión de A más B. Ahora, ¿cómo es la estructura de la solución del ejercicio? Esta estructura también se puede generalizar para un ejercicio de maratones de programación generalmente. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Debo importar las librerías, las que yo necesite. Por ejemplo, yo importé la librería Javaútil porque voy a hacer uso de la clase Scanner. Defino la clase. Por lo general, siempre se llama main de acuerdo al contexto del ejercicio, a lo que nos digan el enunciado. De pronto, en una competencia oficial nos digan el nombre de la clase que deba tener. Defino el método main. Siempre debe estar ese porque es donde se va a ejecutar el programa. Pasando como parámetro esto. Creo mi objeto Scanner. Leo los casos de prueba. Los guardo en un entero. Y por cada caso de prueba yo voy a leer los números. Ahí ve entonces. Yo como voy a tener un número de casos de prueba para cada uno, yo creé un ciclo que me está leyendo cada iteración de cada caso de prueba. Y yo lo que hice acá en la impresión fue mostrar inmediatamente la suma entre A y B. Y al final yo disminuyo N hasta que sea cero. Entonces ahí ya pude hacer todos los casos de prueba de los ejercicios. Bien. Hay varios tipos de entrada de lectura de datos. Por ejemplo, cuando hay un solo caso de prueba, que es la entrada individual. Ahí simplemente pues tomo, los guardo en variables y simplemente hago mi algoritmo y muestro en pantalla el resultado una sola vez. Cuando hay un número de casos de prueba, nos dicen, por ejemplo, que van a haber cinco casos de prueba y por cada caso de prueba vamos a hacer lectura y cada lectura vamos a hacer el algoritmo para mostrar la solución del ejercicio. Entonces nosotros podemos tener un ciclo que nos va leyendo los casos de prueba y se disminuye hasta que sea cero. Entonces ahí ya pude leerlos todos. E-off, E-no-file. Ese me indica que no se conoce el número de casos de prueba. Entonces, yo lo que hago es usar este método de la clase Scanner que se llama Hasnest, que lo que hace es leerme datos mientras existan. O sea, esto me dice que mientras hayan datos por leer, léalos y ejecuta el código a procesar para mostrarme el resultado. Entonces este método me retorna a un Boolean. Bueno, aquí muestro un código donde se ha implementado una clase Scanner pero está optimizada. La clase Scanner de Java de por sí pues es muy lenta en cuestión de leer múltiples casos de prueba. Por lo cual eso nos puede hacer pasar factura en cuestiones de tiempo de ejecución de los ejercicios. Entonces, aquí mostramos y voy a dejar pues un link para que puedan tener el código de la clase Scanner implementada y más optimizada. ¿Cómo se usa este código de la clase Scanner implementada? Entonces, declaro el método main y la clase main de forma normal. Con la diferencia de que el método main yo le voy a lanzar una excepción. Luego de eso, copio el código que había mostrado anteriormente de la clase Scanner. Es una clase estática. Dentro del método main voy a crear mi objeto Scanner de igual forma. Con la diferencia de que yo como parámetro no voy a pasar nada. Para hacer lectura de teclado, ahí tengo el mismo ejemplo de la suma entre A más B. Bien, entonces, como esa clase Scanner no me hace lectura de datos primitivos, sino lectura de datos objeto, entonces yo lo que voy a hacer es usar el método de conversión de la clase, en este caso integer. Pasando como parámetro el dato que voy a leer en un método nets. Entonces, para imprimir datos es igual con el método System of PrintLine, ahí no pasa absolutamente nada. Bueno, para optimizar salidas voy a hacer uso de la clase PrintWriter. Entonces, para crear un objeto, así escribo PrintWriter el nombre que quiera ponerle y lo declaro como NeoPrintWriter pasando como parámetro System.out. Entonces, para imprimir datos usando esta clase, simplemente llamo el objeto y llamo los métodos que tenga. Por ejemplo, este método lo que me hace es imprimir sin un salto de línea al final. Este lo que hace es imprimir con un salto de línea al final y también proporciona el método PrintF pasando el texto si es decimal, si es string o si es numérico y la variable que yo quiera mostrar en pantalla. Al realizar esta impresión, no se va a hacer de manera inmediata hasta que el código de ejecución pase por el método Flux, que lo que hace es esto, vaciar el flujo de salida de los datos del PrintWriter. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace?